Día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. 8 de junio, el corazón inmaculado de María. Madre del silencio y de la humildad, Tú vives perdida y encontrada en el mar sin fondo del misterio del Señor. A ti nos acogemos, Madre mía. Escuchemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 41 al 51. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres los vieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron, y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que los oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo, Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Él les respondió, ¿Por qué me andan buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Palabra del Señor Si ayer al celebrar la fiesta del Sagrado Corazón nos gozábamos y disfrutábamos del amor de Jesús, hoy se nos invita a adentrarnos en el corazón de María. Nos encontramos en la intimidad de la donación, del silencio, de la escucha, del amor. Así, con la confianza que ofrece una madre, con el respeto y cariño que nos da, nos acercamos hasta ella. ¿Qué hay en el corazón de María? La respuesta que hoy obtiene de su hijo perdido nos ayudará a comprender qué significó para María ser la madre de Jesús y qué significa ser nuestra madre. Jesús, en sus palabras, manifiesta por primera vez la relación especial que tiene con su Padre Dios y cómo su vida entera está centrada en cumplir su voluntad. A María le causarían extrañezas estas palabras, pero no es tan lejos de la respuesta valiente y confiada que ella misma dio al ángel Gabriel asumiendo su misión como madre del Salvador. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Disponibilidad total de María, igual que Jesús. Esto es lo que guarda María en su corazón y esto es lo que le da vida y sentido a su caminar. Son muchos los momentos en que tendrá que recurrir al silencio, a la reflexión y a aceptar en su corazón la voluntad de Dios, con alegría, con disponibilidad y con servicio. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dirá en otra ocasión Jesús, queriendo alabar a María, más que por su maternidad, por su fidelidad a la palabra. Y cuando ha asumido junto con Jesús el camino de la cruz, también recibe el encargo último como herencia e intercambio. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Es la petición del hijo que muere para que el amor de madre se extienda a todos los hermanos. ¿Qué hay en el corazón de María? Fidelidad a la palabra, servicios sin condiciones al necesitado, atención a las carencias de los hermanos, obediencia al impulso del Espíritu y un amor incondicional a cada uno de sus hijos. Hoy a cada uno de nosotros nos dice Jesús, hijo, ahí tienes a tu madre. Acerquémonos con confianza, pongamos nuestros dolores, nuestras dudas y nuestras miserias en este corazón amoroso. Invitemos la actitud de María, valiente, decidida, con un corazón lleno de amor.